Hola amigos, hola amigas, siempre un gusto estar en conexión con ustedes desde la Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con José Antonio Peraza. Bueno, queremos hacer el anuncio, ayer lo dijimos, que nos están retransmitiendo Radio Darío en la Ciudad de León, transmitiendo para todo el occidente del país en la frecuencia 89.3 FM. Un saludo a todos los radioescuchas del occidente del país, de León, Chinandega, a través de la señal poderosa de Radio Darío. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Ha sido una semana bastante agitada, convenciones de partidos políticos, pero se está calentando el ambiente. Dicen, bueno, necesitamos reformas electorales. ¿Cuáles son las reformas electorales que requiere Nicaragua para presentarse a una próxima eventual elección, adelantada o no adelantada? Mira, Sergio, yo he estado trabajando eso por años, vos sabes, y yo tengo, he estado trabajando por dos vías. Una con un grupo de expertos, entre comillas, que hay gente que cuestiona esa palabra de experto, a mí no me gusta usarla, pero la han usado ellos. Donde hemos estado trabajando con las personas que teóricamente saben más de esos temas. Pero ese es un proceso que tenemos, que empezamos a mediados del año pasado, mucho antes. Y a nivel personal, yo había estado desarrollando una propuesta desde hace como cinco o seis años, desde hace mucho tiempo. Las dos ya concluyeron, ya se ha estado presentando, ya hay un proceso para presentarla, digamos, a las cámaras, ya se le presentó a unos grupos de jóvenes, y estamos tratando, pues, de crear toda una dinámica de cómo deben de ser, o por lo menos, cuáles deben ser los elementos fundamentales de esa reforma. A ver, ¿qué te puedo decir de eso? Mira, si hay un tema fundamental, es que esa reforma no puede ser la reforma profunda que todo el mundo quiere, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere un sistema electoral perfecto, donde la gente pueda desarrollarse, donde haya plenas libertades. Definitivamente, eso no puede ser así. La reforma electoral va a ser producto de un acuerdo político con el gobierno, no sé si eso lo va a dirigir la Alianza Cívica o quién pueda hacerlo, pero va a ser un acuerdo político donde hay tres o cuatro temas que son fundamentales y que son los que se deben abordar. Te cito alguno. Por ejemplo, tema fundamental, la escogencia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Después lo podemos ir viendo en detalle. Tema fundamental, reformar el padrón electoral. Tema fundamental, la observación electoral que no tenga ninguna restricción, que todo aquel organismo nacional o internacional que quiera hacerlo, pueda hacerlo. Tema fundamental, revisar todos los procedimientos del Consejo Supremo Electoral. Tema fundamental, revisar el software del Consejo Supremo Electoral. Tema fundamental, definir claramente cómo se imponen recursos de impugnación, cómo se resuelven esos recursos, cómo suben en la estructura del Consejo Supremo Electoral. Resolver los temas de los procedimientos. Yo diría que básicamente lo que te acabo de mencionar es lo fundamental de una reforma electoral. Desde luego, cada uno de esos temas tiene aristas que hay que tratar. Pero definitivamente, si yo pudiese resolver eso en dos o tres cosas fundamentales, yo te diría lo siguiente. Básicamente, reforma al Consejo Supremo, donde te estoy hablando ahí, Consejo Supremo Electoral, Consejo Electoral y Junta Receptora de Votos. Ese es un tema fundamental. El otro tema fundamental, padrón electoral, que hay que abordarlo porque no tenemos padrón electoral, porque lo que tenemos casi no sirve. Segundo tema. Tercer tema, observación electoral a todo nivel. Cuarto tema, los temas de procedimiento, los temas de fiscalización de parte de los fiscales de los partidos. Yo diría que con esos tres temas, cuatro o cinco temas, ahí se resume la reforma electoral, básicamente. ¿Cuánto estaría dispuesto, conociendo a Daniel Ortega? Bueno, la gran discusión aquí es... ¿Cuánto estaría dispuesto a ceder Ortega en estos temas? Bueno, y ahí sería hasta que lleguemos a la negociación. Entre más presión tenga, más va a estar dispuesto a ceder. Yo no veo mayor disposición de ceder. A ver, tenemos siete magistrados. Entrémosle a los magistrados. Son siete magistrados propietarios. ¿Correcto? Sí. Y son tres magistrados suplentes. Entrémosle ahorita a los propietarios. ¿Cuál es el tema ahí? Si son siete, ¿verdad? El quórum es de cinco personas. O sea que, si vos querés tener quórum, necesitas tener cinco personas. Cinco magistrados. Pero hay otro elemento muy importante. Para tomar decisiones se necesitan el voto favorable de cuatro magistrados. ¿Correcto? Eso es muy importante. Pero hay una lista muy difícil que hay que atender. Y eso yo lo andaba apuntado aquí, por eso quiero retrocederlo. El voto, o sea, necesitas cuatro diputados para tomar decisiones en el Consejo Supremo de un quórum de siete. Pero hay cuatro magistrados. Pero hay cuatro temas que necesitas el voto de cinco magistrados. ¿Por qué eso? Porque eso obedece a la lógica del pacto. Del bipartidismo. Del bipartidismo que creó el pacto, ¿no? Que era la lógica de que no podés tomar decisiones sin incluirme a mí. Y esos son temas fundamentales porque te dice que para esos cuatro temas vos necesitas el voto favorable de cinco magistrados. Y son para definir el presupuesto del Consejo Supremo Electoral. Para nombrar al presidente y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Para otorgar personería jurídica, otorgar o quitar personería jurídica a los partidos políticos. Y para el nombramiento o destitución, digamos, de los miembros del Consejo Supremo, perdón, del Consejo Electoral Departamental Regional Municipal y la Junta Resultora de Voto. Entonces, ¿qué sucede? Esos temas son de negociación. Porque vos no podés ir a una elección, digamos, donde Ortega tenga todas las facultades para tomar todas las decisiones. Porque decide quién puede tener personería, quién, incluso, de esto se deriva que de alguna manera él puede determinar cómo proclamar ganador o perdedor en una elección. Esos son temas fundamentales a discutir. Ahora, hay mucha crítica, pero estos temas tienen que abordarse. Porque supongamos que hay un acuerdo político en los próximos dos meses. Y inmediatamente se abre un proceso electoral. Esos temas hay que resolverlos para llegar a una elección en condiciones medianas menos aceptables. Ayer, Noel Bidao re-compareció en un programa en Miami, el de Jaime Bailey. Y él decía que va a proponer a todas las fuerzas políticas que adversan al FSLN, el adelanto de las elecciones, establecer las elecciones para noviembre del próximo año. Me parece razonable el tiempo. De ahí, hacia atrás, nos va marcando tiempos perentorios. Y ese tiempo perentorio implica obligadamente obtener un acuerdo político entre ambas partes. O sea, la alianza con todo lo que representa y el gobierno. Pero eso pasa, ese acuerdo político pasa por tener claridad alrededor de los temas electorales. Los temas más importantes que se requieren reformar. Porque déjame decirte, ahí en el imaginario, en la gente dice, bueno, tenemos que cambiarlo todo. Porque sencillamente no existe absolutamente nada bueno en ese Consejo Supremo Electoral. Pero eso depende de ese acuerdo político. Sí, mira, esa es una situación que los nicaragüenses vivimos a diario. Y ayer yo di una conferencia con un grupo de personas expertos, como te digo yo, que yo no me considero experto. Incluso mucha gente me ha cuestionado que soy experto. Yo nunca me he nombrado experto. La gente me ha nombrado experto en este sentido, que yo he trabajado estos temas y he vivido casi en los últimos 15 años en permanente investigación sobre temas electorales, de manera autodidacta. Porque yo nunca he ido a una universidad a estudiar sobre estos temas. ¿Y dónde se estudia sobre esos temas? Es que puede ser un politólogo como vos, ¿verdad? Sí, porque hay gente que te argumenta de que solo los abogados constitucionalistas pueden tocar. Por eso, yo veo, yo resuelvo problemas o no los resuelvo. Y si yo siento que he resuelto alguno, tal vez no soy experto, pero algo tengo que decir. Sí, entonces, sobre estos temas electorales, soy un estudioso del tema y además lo he estudiado no solo solo, sino lo he estudiado con otra. Yo siempre he trabajado con un matemático, un especialista en base de datos. Nosotros tenemos 42 millones de registros sobre las últimas elecciones y eso nos permite tener una serie de elementos para hacer proyecciones. Pero no es de eso que te quería hablar. Mira, el tema fundamental aquí es ponernos de acuerdo porque vamos a tener un proceso electoral, no se puede cambiar todo. Eso es imposible. Ayer hablábamos con los muchachos de Aún y lo mismo. Nosotros queremos, no, la gente quiere la carta al niño de Dios. Yo también quiero la carta al niño de Dios y posiblemente este va a ser dos procesos. Yo siempre he dicho, necesitamos una reforma puntual mínima para poder transitar, para salir de la dictadura y poder transitar a un sistema más democrático. La fuerza que gane debe comprometerse una vez ganada, hacer una reforma electoral mucho más profunda, donde se toquen muchísimos temas. No necesariamente hay que cambiarlo todo. Porque hay gente que te plantea cosas que se oyen muy lógicas, pero en la realidad estudios que nosotros hemos hecho, y te digo nosotros porque no los he hecho solo, nos demuestran que no son recomendables para Nicaragua. Aunque se oyen muy bonitos. Por ejemplo, la gente te habla, la uninominalidad. Bueno, nosotros tenemos estudios que te demuestran que la uninominalidad para un sistema como Nicaragua tal vez no sería lo mejor. Y por varios elementos que se quieren... ¿Y la suscripción popular? La suscripción popular nosotros creemos que es importantísima a nivel, en este momento, de alcaldías, como estaba en 1996, pero más allá, en este momento, creo que no sería recomendable. Una vez que se salga de la dictadura, ¿verdad? Y haya un sistema de partidos políticos renovado, porque no hay en este momento casi partidos políticos que puedan tener las características de partidos políticos, yo creo que sería importante tener la opción fuera de los partidos políticos con la suscripción popular. Pero hay que tener mucho cuidado, hay muchas trampas en ese tipo de cosas. Que para esta elección, que se supone que va a ser en el próximo año, o a más tardar en el 2021, yo creo que no sería lo más recomendable. El Frente Sandinista, ayer Boccon Matamoros, ¿verdad?, refirió a una encuesta que decía que el Frente Sandinista gozaba más o menos de un 20%. Eso se dice, a veces se cree que es mayor o menor, pero por ahí anda. En unas elecciones se va a traducir en votos para diputados, ¿verdad? Y cuidado, si la llamada oposición a Ortega va dividida, es decir, si va a tres bandas. Entonces, por ejemplo, un PLC, ¿verdad?, que lleve un candidato que se está rumorando que es el Francisco Javier de esa casa, ¿verdad? Que, inclusive, hay gente interesada del Gran Capital en promover esa candidatura a través del PLC. Porque si ellos van en esa elección y va la Alianza Cívica, ya sea asumiendo un vehículo, ¿verdad?, prestado por decir algo, se por él, o en una organización que le permita algo nuevo, ¿verdad? Tal vez Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es un buen nombre que ya está posicionado. Si eso es así, entonces serían tres bandas, porque son dos actores fundamentales. La Alianza, el PLC y el FSLN con todos sus, digamos, partidos aliados. Entonces tendría eso. Con ese 20%, ¿ganaría Ortega? No, mira, yo lo veo así. Aquí tenemos dos posibilidades. O se repite lo que pasó en 1990, o se repite lo que pasó en el 2006, ¿correcto? ¿Qué pasó en el 1990? Habían, en ese tiempo había como nueve, diez partidos. La Gran Sábana con la U. No, eso fue, sí, pero fue mucho más grande en el 96. Entonces, veamos los dos escenarios, 90 y 96, donde hay una cantidad de partidos enorme. En el 96, por la ley electoral del 96, por dar financiamiento adelantado, ¿qué pasó? La gente estaba clara quién era el candidato. Que si salió mal después, esa es otra discusión. Pero en el momento de la elección, en la 1, no había claro que habían diez, once partidos, doce, no me acuerdo exactamente. La gente escogió a la 1, no hubo mayor confusión. En el 96 fue igual. Ahí sí estoy claro cuántos eran, eran 24 partidos, y la gente escogió al PLC, a la Alianza Liberal, como iba en esa boleta. En ese escenario había claridad, ¿verdad? Porque había una dispersión de fuerza, hubo una unidad alrededor de cierto candidato, y la gente no se confundió. Eso no pasó en el 2006. ¿Qué pasó en el 2006? Al dividirse el liberalismo, hay dos fuerzas liberales que están confrontadas para ver cuál representaba en ese momento la modernidad del liberalismo, y ya sabemos lo que sucedió. El liberalismo prácticamente se dividió en dos. Si vos sumas los votos liberales, más o menos, ahorita no recuerdo el 70%. No, fueron 1.250.000 votos, más o menos, 1.270.000 votos. Es la mayor votación que pudo haber tenido el liberalismo en toda su historia. ¿Cuánto sacó Daniel Ortega? 848.000 votos. ¿Qué quiere decir? A ver, a 900, estamos hablando que más o menos metieron entre los dos, más de 400.000 votos sobre el Frente Sandinista. Pero ahí las condiciones eran diferentes porque fue que el voto duro, el voto duro, digamos, del liberalismo se partió en dos, en aquel momento. ¿Qué pasaría en las elecciones actuales? A ver, si yo veo una división, por ejemplo, entre la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, posiblemente, no estoy tan seguro porque faltan muchos, yo creo que podría pasar el mismo fenómeno. Pero, por ejemplo, el PLC con Francisco Aguirre Zacasa, personalmente, como están las condiciones ahorita, como dicen los economistas Ceteris Paribus, que significa, si todas las condiciones permanecen constantes, yo creo que el PLC no sería rival para la Alianza Cívica, en lo más mínimo, ¿verdad? Ni los partiditos chiquititos que están ahí. Y, incluso, C por L con un candidato y la Alianza Cívica, aparte, no significaría ningún problema para ser vencido. Ahora, si hay división entre la Alianza Cívica, entre la Unidad Nacional Azul y Blanco, y además tenés a C por L, y además tenés al PLC, yo creo que sí estaríamos en serias dificultades. Ahora, si el candidato de cualquiera de esas acrupaciones es un candidato que despierte la pasión de la gente, y además es un hombre que sea reconocido, digamos que no ha sido colaboracionista, ni con el régimen, ni con los partidos, entre comillas, Sancudo, yo creo que casi en cualquier casilla que vaya va a tener un resultado importante. Pero eso ya lo veremos, porque hay que ver cómo se van a conformar esas alianzas. ¿Qué sería lo óptimo? Que de la Alianza Cívica, ya sea que se convierta en un partido político, que yo lo veo un poco complicado cada día más, o que la Alianza Cívica le endose al nuevo partido o al vehículo nuevo esa legitimidad y ese proceso de legitimación. O sea, que lo empodere, que la Alianza diga, el partido X... ¿Por qué lo ve complicado? ¿Qué? ¿En qué sentido? No, dijiste que ve complicado que la Alianza Cívica se convierta en un partido político. Bueno, porque parece que hay muchos de esos integrantes que no la ven así. O sea, hay muchos integrantes que ven que eso se debe hacer en otro lado. Yo siempre he dicho que la Alianza, pero no solo lo he dicho yo, la Alianza debe empoderarse. La Alianza debe decir, bueno, nosotros somos un grupo negociador, pero además tenemos una vocación política y estar ya sin vergüenza, en el sentido de no tener vergüenza, es decir, nosotros tenemos una convicción y una decisión política de ir más allá. Ahora, si eso se va a hacer a través de otro partido o se va a crear otro partido o se va a tomar uno nuevo y transformarlo, eso ya se verá en el futuro. Pero que un partido o que un grupo de personas como las que están en la Alianza o en la Unidad Azul y Blanco manifiesten sus intenciones partidarias de participar en una contienda electoral, yo no le veo ningún problema. Siempre y cuando se haga con un programa, se haga a través de primarias o de algún mecanismo democrático que determine quién va a ser el líder que va a conducir esa... Porque, ¿cuál es el gran problema? Ya hay gente diciendo, no, es que no hay tiempo, esto hay que hacerlo rápido, aquí no pueden haber mecanismos democráticos para escoger a la persona que va a estar. A mí eso me preocupa. Me preocupa porque eso ya lo he oído yo en otras ocasiones. Y ha sido un aliciente para hacer lo que se ha venido haciendo. Sí, así ha venido haciendo. Y yo ya les he dicho a muchos, yo con todo el respeto del mundo y que conozco muchos que tienen aspiraciones, yo no me montaría en eso porque eso no es correcto. Ok, volvamos un poco a los tiempos, pero quiero a los puntos. A los puntos. Uno, la escogencia de magistrados. Sí. ¿Qué perfil debe tener ese magistrado? Bueno, los magistrados... De cara a lo que nosotros queremos. Esa es la verdad, como sociedad nicaragüense. Como sociedad. Mira, yo me baso en... Debo hacer un comentario de que ha sido como una especie de monedita al aire porque así hubo escogencias, ¿verdad? Sí, pero... Sí, pero no. Ha sido asumido, cooptado. Sí. Bueno, ahí ya entras con las debilidades humanas. Yo les decía ayer a los muchachos con los que estábamos haciendo este taller. Más que taller, era un conversatorio. Decía Facundo Cabral que nadie le hablara de que no le gustaba el dinero mientras no lo hubiese tenido. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que se pone como impoluto. Que a mí... Yo les digo, muchachos, cuando ustedes resistan el primer cañonazo de 100 mil dólares, entonces yo ya puedo decir, esta persona es incorruptible, ¿verdad? Pero hablar del bien... Te fuiste muy alto. Y de mil. No, 100 mil dólares. Te fuiste muy alto. Ah, bueno, hay gente que se vende por cinco, ¿verdad? Por dos mil. Pero bueno, yo lo puse alto para, digamos, poner estándares más altos. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo me baso en lo que dijo la Unión Europea en el 2011, que en su recomendación dijo una cosa que para mí ha sido fundamental desde que la escuché. Porque lo dice de manera bonita y sencilla. ¿Cómo deben de ser los magistrados? Primero cuestionan los procedimientos de elección. Entonces, lo que dice la Unión Europea es, cambiemos los procedimientos para que puedan ascender a magistrados, personas que tengan dos características fundamentales que para mí son básicas. Uno, prestigio profesional y características reconocidas de independencia y honorabilidad. Esos son... O sea, después le podés poner que si tiene vínculos con los candidatos, todo ese tipo de cosas que son importantes, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, un perfil profesional reconocido sobre los temas electorales. Y lo segundo, características de independencia. Que no va a ser una marioneta ahí que al primer cheque le van a temblar las piernas. Porque eso es lo que no queremos. Ahora, la mejor manera de ver eso es descifrar la trayectoria profesional de esa persona. Eso no te garantiza nada, pero sí te da una perspectiva de cómo esa persona se puede comportar en el futuro cuando vengan las tensiones. Y hay una cosa que no lo va a decir la OEA, ni lo va a decir la Unión Europea, pero que también es importante y yo la voy a agregar. Además del perfil profesional, además de tener las características de esa independencia demostrada en su trayectoria profesional, en un país como Nicaragua hay que estar dispuesto a caerle mal a la gente. Hay que tener valor para decir, no, esa línea yo no la paso. ¿Verdad? Son cosas que parecen muy abstractas, pero que adquieren contenido cuando llegan los problemas. Yo siempre tenía un profesor que me hablaba de que en Costa Rica, en la época de los 40, había habido un presidente, Teodoro Picado, se llamaba, que por cierto, vivió en Nicaragua y tiene familiares acá. Y me dice que Teodoro Picado, desde antes de ser presidente, tenía el mal de que era bueno al trago. Y entonces me decía, profesor, uno antes de ser una persona presidente debe ver esa debilidad, porque en los momentos difíciles va a recurrir a tomar. Y así fue, cuando llegó la guerra civil en Costa Rica, esa persona recurría muy frecuentemente a tomar ante las presiones. Eso debe pasar, creo yo, con los magistrados. Tenemos que buscar gente, por lo menos del lado nuestro, ¿verdad? Del lado de la democracia, que sea gente con una trayectoria limpia, de comprobada independencia, honestidad, perfil profesional comprobado, porque tampoco queremos una persona que llegue a improvisar ahí, ¿verdad? Ahí se va a tener que reconstruir todo, pero una persona que tenga alguna idea de qué es lo que se tiene que hacer. Veamos el padrón. El padrón electoral es gravísimo, porque es muy difícil hacer una elección limpia sin un padrón. ¿Cuál es el problema que tenemos con el padrón? El Consejo ha creado tres padrones. Uno, el padrón activo, que son las personas que tienen derecho a votar. Después tiene el padrón pasivo, que son las personas que no han votado en las dos últimas elecciones presidenciales. Y después tenemos lo que ellos llaman el padrón real. Yo ya no tengo ni la menor idea cuál es uno y cuál es otro. Cuando en las últimas elecciones, en la última y antepenúltima, que yo no voté, pero vos llegabas y ahí estabas. ¿Cuánta gente no votó en las últimas elecciones? Deben haber miles de personas que deben haber pasado al padrón pasivo. Dos abstenciones brutales que hubo en las dos últimas elecciones. Sí, claro, pero ahí se toman las presidenciales. Pero lo que te quiero decir es que tenemos un padrón que no es fiable. Además, ha sido manoseado. Yo conozco miles de cosas que han sucedido con ese padrón que le erizan los pelos. Es posible. Ahora hablemos de los tiempos. Entonces, te quiero hablar de los tiempos. Entonces, yo he estado haciendo algunas investigaciones. Revisé la memoria del Consejo de 1990 y hablé con doña Rosa Marina Zelaya. Ella me dijo, y eso te he escrito, que la inscripción de los ciudadanos nicaragüenses que iban a votar en 1990 se hizo en cuatro domingos de septiembre. Correcto. En ese tiempo nosotros éramos, en vez de ser seis, casi siete millones de personas, éramos tres o un poco menos de tres. Entonces, posiblemente el empadronamiento debe haber sido como de un millón de personas, un poquito más. Creo que menos, tal vez un millón. Jogámosle un millón. Yo tengo el dato, pero ahorita no recuerdo exacto, pero voy a andar por un millón. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un padrón electoral de cinco millones de personas, un poquito más, pero cinco millones para hacer números redondos, de las cuales se supone que más o menos un millón o un millón doscientos mil son muertos, personas que se han ido del país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La solución podría ser volver a reempadronar a toda la gente para limpiar ese padrón y que se tenga una elección medianamente aceptable. Si aquella tomó cuatro domingos, podríamos hacerlo también en ocho o doce domingos y que la gente se empadrone. Ahora, hemos hablado, y digo porque a nivel personal y con otra gente, con algunas empresas que trabajan, una costarricense específicamente que trabaja en los procesos de sedulación en El Salvador, y nos dice que para empadronar una población, más o menos de cuatro millones de personas, se necesitarían seis meses, pero que es posible. O sea, ¿qué dijo la OEA para los tiempos? Dijo entre nueve y catorce meses. Yo creo que la mejor elección posible, yo concuerdo, debería decir el próximo noviembre, el noviembre del 2020, y si hay voluntad y hay el dinero, es posible y es factible hacer una elección con estándares de cierta calidad. El tema de la voluntad política, eso es lo que hay que ver si existe o no existe. Te decía que con este razonamiento de tener el 20% o tres actores participando en las elecciones, vamos, cualquier elección que asume el Frente Sandinista con Daniel Ortega en la cabeza, va a requerir legitimidad. Y esa legitimidad la va a otorgar procedimientos previos, un acuerdo político previo en cumplimiento de ese acuerdo político. El problema es que aquí, firmar me hará cumplir la más. ¿Cómo o quiénes van a garantizar que ese acuerdo político sea cumplido por las partes involucradas? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que alcanzar el acuerdo, porque es muy difícil pedirle a alguien que te cumpla algo que ni siquiera lo has acordado. Entonces yo creo que ahí la comunidad internacional es fundamental, el Vaticano, la Unión Europea, que ha ofrecido ayuda, incluso Alemania ha ofrecido ayuda. No, pero lo que te trato de decir es que al Frente Sandinista le convendría cumplir el acuerdo, porque es cierto, y ellos están conscientes, ¿verdad? Porque la gran diferencia entre la elección del 89-90 y estas elecciones futuras... Que estas saben que la van a perder. Exactamente, esa es la gran diferencia. En aquel momento el Frente Sandinista pensaba que la ganaba. Y por eso la dio libre. Exacto, por eso se dio lo que se dio. Pero en este caso ellos están conscientes, todos sus personeros lo han dicho, el padre emblemático ha sido el Chelegrisby, pues, está haciendo algunas cuentas en el aire, pero ellos están conscientes de que la van a perder. En todo caso, lo que le quede, ¿verdad?, como resultado electoral debe ser legítimo, ¿verdad? Si a ellos les convendría entonces cumplir ese acuerdo. Claro, a ver, las voluntades políticas, si ya te hablo como politólogo, no dependen de voluntades. Menos en un partido como el Frente Sandinista y menos con un líder como el que tiene, Daniel Ortega. Las voluntades dependen de la correlación de fuerzas, de las presiones que tengan. Ahora, si el Frente Sandinista fuese inteligente, que parece que en los últimos meses no lo ha sido, porque es errático, contradictorio, tomaría este proceso como una manera de salir del problema y dar la transición que el Frente Sandinista ya necesita, no solo con respecto a la sociedad nicaragüense, sino con respecto al Frente Sandinista. No es posible que vos, 40 años después, sigas teniendo el mismo líder, el mismo secretario general y el mismo candidato eterno, ¿verdad? Yo creo que el Frente, incluso para los más fanáticos, que hay bastante todavía, no son la mayoría, pero son suficientes para causar problemas. Yo creo que ya llegó el tiempo. Yo te decía lo que decía Víctor Hugo, no hay fuerza mayor que a una idea que le llegó su tiempo. La salida, cuando vos oís, por ejemplo, Jacinto Suárez dar las declaraciones que dio sobre la democracia, vos decís, ¿quiénes son los que gobiernan ese partido? ¿Qué propuestas le pueden tener al pueblo de Nicaragua con esas reflexiones? Que lo mejor dice que todos los poderes del Estado estén en manos de Daniel Ortega para que no haya... Un regimen totalitario fascista. Ya ni el centralismo democrático llega, porque en el centralismo democrático por lo menos el comité del partido se reunía para tomar decisiones. Sí, la mayoría, ¿verdad? Y la minoría asumía el estatus de la mayoría. Claro, pero aquí no hay nada de eso, porque aquí toman las decisiones dos personas. Ahora, están llevando al Frente Sandinista el colapso, porque si sigue por así... Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que ya llegó el tiempo del relevo. Ahora, que Daniel entienda eso y lo haga de manera ordenada sería importante. Si no lo hace, yo creo que su misma gente en algún momento, ya sea después de la elección o antes de la elección, van a tener que tomar decisiones. Ese es un dilema que yo le he escuchado a algunos miembros del Frente, porque dicen que el comandante quiere salir por la puerta grande. Y no va a salir por la puerta grande. Ahora, si volvemos a la historia tradicional de Nicaragua, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando el gran líder desaparece, el partido se demorona a su cumbre. Puede volver a surgir, porque así le pasó a los liberales, pero hay un colapso. Entonces, yo supongo que Daniel en esa medida está viendo cómo hace esa transición. Espero que tenga la suficiente interés. Por el bien de Nicaragua, ni siquiera por el bien del Frente Sandinista, de que haga una transición mediana a Merti, no de nada en el Frente Sandinista, que nos conviene a todos. Porque si no, pues el partido va a sucumbir y quién sabe qué puede salir, ¿verdad? Pero yo creo que ya llegó el tiempo. O sea, cuando yo hago la consulta, ¿no hay líderes dentro del Frente Sandinista que puedan sustituir a Daniel Ortega? ¿O qué hay que esperar? ¿Que esté incapacitado? Están esperando una ola que les sea favorable y para seguir. Que siguen esperando. Es imposible. Que siguen esperando. Bueno, yo no sé si es imposible, pero yo analizando la historia de Nicaragua, el comportamiento político de Nicaragua, yo creo que es posible que el Frente Sandinista con Daniel Ortega, con las condiciones que ha habido el año pasado, se reinvente de un día para otro en una elección dentro de dos años o dentro de un año. Yo creo que no. Ahora, si hay gente que cree que sacando anuncios y encuestas falsas y diciendo esto y lo otro, y el informe Pastrán diciendo que todo está bien y que todo es maravilloso y que la economía ya esté enrumbada a mejorarse, bueno, si uno se quiere engañar a sí mismo, pues engañate, pero vos sabés que la realidad no es así. Ok, hay tres temas, tres temas también importantes. La observación internacional, los procedimientos, ¿verdad? Hablabas de un software y definir los recursos. Esos son temas importantísimos, pero dependen de los tres primeros. Sí, dependen de los tres primeros. Los tres primeros son las más importantes. Descuencia de los magistrados, la reforma del padrón, la observación internacional. Porque lo demás... Porque el Frente siempre le llamó a esto, acompañamiento, o sea, turismo electoral. Pero eso lo hizo con base en las locuras de Chávez. A ver, yo tengo un estudio que hizo la OEA donde hace una comparación... Las locuras de Chávez. Sí, es que son locuras, pues, pero cambiarle... Pero mira, aquí hubo... Se copió eso, pues, del acompañamiento. Pero la OEA hizo, y yo tengo un estudio de la OEA sobre Venezuela donde hace una comparación entre observación electoral y acompañamiento. Tienen algunas diferencias formales importantes, pero hay dos fundamentales. Y te las voy a decir. Es decir, el acompañamiento te dice que vos podés llegar al país, podés observar donde te lleve el consejo, o donde acordés con el consejo, y vos no podés declaraciones hasta dar declaraciones fuera del marco del consejo hasta que se haya proclamado, o hasta que haya finalizado el proceso electoral. Ahí vos podés decir lo que te da la gana. O sea, testigo más allá. Mientras que la observación es todo lo contrario. El observador decide dónde va, cuándo va, con quién se entrevista, con quién no. Y además, durante todo el proceso puede estar dando sus observaciones. Entonces, en Nicaragua, en el 2017, que vino la OEA, en el acuerdo formal se puso acompañamiento, pero después hizo una aclaración. Se entiende por acompañamiento lo que tradicionalmente lo había comprendido y ha actuado como observación. Dejémoslo eufemismo ya. Este país tiene que entrar en el proceso de ser un país normal. Observación es observación. El observador tiene derecho a ir donde quiera ir, y la ley electoral debe garantizar de que ese observador esté protegido, esté reglamentado, para que pueda ir donde quiera y pueda decir lo que quiera. Entre más gente vea el proceso, y más transparente sea, más seguro y más legítimo van a ser las autoridades que salgan de él. Es hora de dejar de usar ese montón de eufemismos, de nombres para ocultar la realidad de que aquí no han habido elecciones transparentes desde el 2008. Ok, ¿y el tema de los escogencias fiscales? El tema de la fiscalización es un problema que hemos tenido. Ya sea un problema secundario, pero también es importante que los partidos tengan control para investigar y supervisar todo el proceso. ¿Qué es lo que propone la OEA en su último informe? Que es el de 2017, que yo lo considero importante. Ellos suponen hacer procedimientos de trazabilidad. ¿Qué significa eso? A ver, la Unión Europea hace un proceso de trazabilidad para determinar si el ganado, cómo llega hasta la Unión Europea, en qué finca nació, cuál fue el proceso, cuáles vacunas tuvo, cuándo lo destetaron de la madre, de qué finca salió, con qué se alimentó, cómo llegó, cuánto engordó, cuándo fue sacrificado, cuánto fue el tiempo en el matadero, hasta que llega al consumidor en Europa. Ese es el proceso de trazabilidad. Ese es el proceso de trazabilidad, que vos podés recorrer el historial de la carne X para determinar cuál es, dónde, si hay algún problema, dónde fue el problema. Entonces, básicamente, lo vea lo que dice, hagamos un proceso de trazabilidad para todo el proceso electoral, donde sustituyamos los procedimientos manuales en la medida de lo posible por procedimiento informático, sistematizado, donde más bien es más fácil para el fiscal ver dónde se están dando las alteraciones al proceso. Que yo pueda determinar en 10 pasos, 20, no sé cuántos son, desde que se construye la maldija electoral, hasta que llega a la Junta Receptora, hasta que se da el proceso electoral, se construye el acta de escrutinio, hasta que ese acta de escrutinio es registrada y presentada a todo el público a través de la web del Consejo. Estoy poniendo un ejemplo. Esos son los procesos que tenemos que tener. Ahí tenemos dos cosas. Procesos de trazabilidad para saber cuáles son los procesos fundamentales de todo el proceso, valga la redundancia de elección, y cuáles son para que los fiscales de los partidos tengan claro qué es lo que tengan que supervisar. Hay otro tema fundamental. Hay que cambiar prácticamente el software del Consejo. Está obsoleto, o por lo menos ya no es de los más modernos. Además, este país necesita entrar en la modernidad. ¿Cuál es la crítica que se le hace desde el punto de vista de la Unión Europea y la OEA? Los procedimientos del Consejo siguen siendo artesanales, manuales. Eso no puede ser. Hay algunos mensajes aquí. Noel Oviedo dice Conozco jóvenes que dicen que cometieron delitos electorales a favor del FSLN y que fueron capacitados por el mismo Consejo Supremo Electoral para realizarlos. Muchos de ellos fueron como fiscales de otros partidos. Sí. Ok. ¿Qué haría un fiscal de la alianza contra ocho fiscales andinistas representando a cada partido zancudo? Otra pregunta. Y con la tecnología actual, el empadronamiento debería ser más rápido. Bueno, lo primero es que la empresa con la que yo hablé tiene los procedimientos más modernos que hay en esta región. Entonces, hablaron de seis meses. Son cuatro millones de personas. Hay gente que ir a buscarla a la montaña porque la gente no va a trasladarse 200 kilómetros para venir a Managua a empadronarse. Eso implica tender redes, establecer un montón de normas. También porque el gran problema es el registro. Porque, por ejemplo, en la zona de Punta Gorda y por eso, hay decenas de cientos de personas que no han sido registradas nunca. No ahora, nunca. O sea, que ni siquiera tienen registro. No hay cómo sacarle una partida de nacimiento porque nunca fueron registrados. Entonces, todo eso hay que determinar un montón de reglas, de procedimientos, me imagino, legales para corregir ese tipo de temas. Lo que sé es que, por lo menos se necesitan seis meses para resolver ese problema. Si tuviésemos nueve o catorce, pues yo creo que, a ver, empezáramos, estamos en junio, supongamos que el acuerdo esté listo de aquí a dos meses, julio o agosto, que en octubre empezáramos en ese proceso, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo del próximo año ya podríamos tener resuelto ese problema del padrón electoral que es fundamental. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que ir con el viejo padrón, donde van a estar todos los muertos. Entonces, en vez de tener un padrón de cuatro millones, vamos a tener uno de cinco. ¿Cómo se supera eso? Con buenos fiscales, con observación electoral a todo nivel, para que no puedan haber fraudes como ha habido en otras ocasiones. Un rato es loco. Sí, y tinta de calidad y un montón de procedimientos para evitar el fraude. Muchas gracias, José Antonio. Ojalá todo esto va a ser realizable mediante un acuerdo político. Así es. Si no hay acuerdo político, no hay acuerdo. Así es. La gente que quiere la carta del niño Dios, que yo la quiero también, no va a ser posible. La escogencia de ese Consejo Supremo va a ser un acuerdo político donde ya se tienen los perfiles para que las personas que lleguen a ese Consejo, ya te digo yo, tengan tres elementos. Son dos, pero voy a dar uno más. Prestigio profesional significa alguien que sabe que llega a ser ahí. Segundo, criterios de independencia. y tercero, una persona con criterios de valor, ¿verdad? De honestidad, que sea capaz de decirle a cualquiera eso no va por ahí y no voy a aceptarlo. Y todo esto es posible, ¿verdad? Aún haciendo las elecciones adelantadas para el noviembre del 2020. Yo creo que las elecciones adelantadas deberían ser en noviembre del 2020 para que tengan unos estándares aceptables y aquí nadie que venga a decir que le hicieron fraude. Muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Darío, la radio que transmite para el occidente del país a través de la 89.3 FM. Muchas gracias también a ustedes, seguidores de la Mesa Redonda y de otras plataformas que se juntan en este esfuerzo informativo. Buenas tardes. Gracias.